Este es el segundo carro rojo, no me van a escuchar, esto es característico aquí, ya estoy buscando Westfield y escucha la música, no se escuche. Este es el segundo carro rojo, camino hacia Banjul desde Yarra Zona, ni Malvino Fortuna me hace nada, el taxista me llevó más lejos de lo que yo tenía que ir y ahora tenemos que volver. Ya estoy en Westfield, esta zona es bastante concurrida y un poco molestosa para caminar por la cantidad de carros y personas que están alrededor de uno. Y bueno, nada, ¿qué voy a decirle? Un viaje súper agotador, más de tres horas y media. Voy buscando un restaurante porque señores, de veras, que tengo hambre, mucha hambre. Este es uno de los peores horarios para transitar, cuatro de la tarde, cuatro de la tarde en este país, para nada bueno. De cuatro a seis, los peores horarios, de veras, República de la Gambia, una locura total. Bueno, este es el restaurante que más visito. Pajali. Acabo de llegar hace unos cinco minutos. Y aquí estamos, nuevamente. Señores, qué trabajo para poder llegar hasta aquí. Estoy súper agotada. Una locura. Pero contento. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, hermano. No hay nada que una buena, la pata de cara y de manos no haga. Ustedes pueden ver, ya tengo aquí la comida. Les voy a mostrar ahora. Y estoy en el restaurante Pajali. Donde siempre vengo a comer. Pues, bueno, esta es la comida que sirven aquí por 200 dólares y que vienen siendo unos 4 dólares. Arroz, salsa, pollo al grill, guasado y la ensalada árabe que ellos utilizan. Porque esto es un restaurante libanés picante, que no se lo recomiendo a nadie, que no le guste. La salsa de tomate, que es el quechú. Y ya nada más. Los palillitos y esas cosas. Este es mi platico de comida en el día de hoy, porque no he almorzado. Y bueno, señores, voy a disfrutar. Gracias. 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 Si, si, si. Es el tercer carro. Todavía no llegó. Ya comí. Ya voy para la Casa de Morris. ustedes saben para la casa de mauricia para que sepan bien bueno hay que escuchar la musiquita y de vuelta atrás de vuelta a la casa de mauricia para ver si juego un poquito con panchito vamos a pagar que están pidiendo el dinerito malvino fortuna en el día de hoy ya estoy en canifín en poca concha estoy en canifín una de las áreas más conocidas en la república de la gambia viene siendo de las grandes un buen hospital y buenas condiciones señora no tengo muchos deseos de caminar y acaba de estafar me el muchacho del carro me dijo que pasaba cerca por donde tenía que ir y mentira me cogió para eso y el lente guajira sí sí señores me toca caminar después que no quería caminar ahora me toca caminar así que creo que el viaje de hoy ha sido el peor de toda mi vida en la república de la gambia tampoco me va a matar de aquí a casa mauricia me quedan como unos 15 minutos caminando que dolor pero bueno ya yo le he hecho un vídeo tiempo atrás en el hospital de canifín la mascarilla no se usa aquí señores se usa en la cara ahí en la naricita tapando bien y más que estamos con la cepa delta en este país doble ay señores que cansancio bueno más de tres horas y media en el viaje desde yarrazoma hasta banjul hasta westfield vamos a ser más claros hasta westfield pasada la llegada una comidita y ahora el recorrido a la casa de mauricio porque no me dejaron cerca el muchacho me llevo lejísimos de la casa de mauricio se estaba riendo me dijo pues otro carro por ahí característico aquí en la gambia las personas que quieran venir cuidado que te engañan a la cara bueno ya me voy acercando al hospital que es este que pueden ver en la parte de atrás hospital de canifín estoy ahogada luego le sigo en casa de mauricio fruta yo bien y tú me estás preguntando cómo estoy tengo que bien bueno 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 vamos para unos 15 minutos de caminata y después nos vemos en casa mauricio general hospital es la primera vez que estoy haciendo estos vídeos así para luego recopilarlos en orden vamos a ver cómo me salen